Observa cómo te sientes en esta primera asana, en esta primera postura, suca asana. Alarga tu cuello, pero tus hombros relajados. Tus rodillas también pesan hacia la tierra. Observa tu respiración, si la sientes más desde el abdomen, desde el centro del pecho. Conéctate también con tu sensación en este momento, cómo te sientes. Nos conectamos con la energía del elemento ETH, este elemento que es el espacio, que transporta el sonido. Y abrimos el espacio de práctica, vibrando el mantra Hare Krishna. Puntamos las manitos al centro del corazón, y vibramos una vez. Inhala. Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez, el pranabam, con harta energía, inhalo. Om. 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 Why 00. Om. 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 Mo. Om. Om. Ahora comenzamos con el movimiento. Inhala tus brazos arriba, alargas, bajas a Uttanasana con el sonido. Inhala, mira hacia adelante para abrir el pecho. Ardha, Uttanasana, ahora Adho, Mukha, Uttanasana, atrás. Inhala, perro mirando hacia arriba, otabla, lo que más te acomode. Vuelve atrás con el sonido. Inhala, camina hacia adelante, entre medio de las manos. Inhala, estrecho, mira hacia adelante, tronco hacia las piernas. Inhala, arriba tu tronco, brazos, alargas, bajas, bajas y brazos con el sonido. Aááááááááááááááááááááááááááááá véo. Súper. Sed más a su ritmo. Si todos las acompañan y nos acompañan. Am. 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 Buenos días sonidos. Am. Am. Amén. 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 Una vez que termine, sus ojitos cerrados, no se preocupen de los micrófonos, yo silencio, piensa en la postura de la montaña, observe cómo siente la respiración, dónde también sintió la vibración del sonido, en qué parte del cuerpo siente que está ahí más activa, como vibrando. Y abiertos los ojos. Entonces vamos a seguir trabajando con guía mantra y equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar, miren primero, piecitos separados al ancho de tus caderas, inhalando pierna derecha arriba y luego al bajar, sin que, voy a mostrar de lado mejor, sin que el pie toque el suelo, paso atrás. Amén. Bien, eso es uno. Después me quedo acá, termino el amén y vuelvo, inhala y de nuevo atrás. Amén. Tres veces por pierna, inhalo, vuelvo atrás. Amén. Inhalo, vuelvo y bajo. Bien. Entonces, bien lento el movimiento. Si le cuesta el equilibrio, puedes un poquito como doblar la rodilla, microfletarla y recuerden realizar el pie de apoyo. Vamos entonces. Inhala, pierna derecha arriba. Y ahora vamos atrás con el sonido. Amén. Bien, inhala, vuelve arriba. Atrás. Am. Voy a activar. Inhala, vuelve arriba. Un, último, tres. Am. Ok. Una, la vuelta. Eso, que no toque el pie al suelo y baja lento. Exhalando. Súper. Otro lado. Toma un par de respiraciones antes de pasar al otro lado. Bueno, parece simple, pero igual puede cansar un poquito más con el sonido. Bien, vamos de nuevo. Harta concentración. Inhala, pierna izquierda arriba. Estirada. Busca el equilibrio y ahora vas hacia atrás. Am. Sin que el pie toque el suelo. Muy bien. Vuelve lento. Inhala. Atrás. Am. Am. Bien, inhala, vuelve. Pierna estirada. Atrás. Am. Inhala, arriba, estira. Y baja con la exhalación. Súper. Mueve un poquito. Observa tu respiración. Excelente. Vamos, entonces, con la siguiente postura. Piecitos juntos. Entrelaza el dedo de tus manos. Inhala, estira bien los brazos. Y vamos a bajar con el sonido. Am. Quiere llevar tu coronilla hacia el suelo. Quédate ahí. Eso. Súper. Trata de estirar bien tus brazos hacia el cielo. Volvemos a inhalar en el lugar. Y al exhalar, nuevamente el sonido. Inhala. Am. Una vez más. Inhala. Am. Y último. Inhala. Am. Am. Eso. Quédate ahora. Y trata de bajar un poquito más. De estirar más los brazos y de llevar más brazos hacia atrás. Ahora simplemente respirando. Inhalando y exhalando por tu nariz. Inhalando. Miras hacia adelante para abrir el pecho. Suelta los deditos. Brazos estirados hacia adelante. Así como queriendo alargar tu columna. Llevando el peso también hacia los deditos de los pies. No hacia los talones. Súper. Exhala. Baja. Que pierdas el Uttanasana. Inhala. Mira hacia adelante. Ardha Uttanasana. Y exhalando apoyas manitos para ir atrás. Hago Mukha Shvanasana. Acá puedes mover una pierna. La otra para soltar. Eso. Bien. Con la siguiente inhalación. Tabla. Quedas en tabla. Manitos separadas. Al ancho de tus hombros. Separa escápulas. Entra el abdomen. Mira entre medio de las manos. No dejes la cabeza colgando. También ayuda a fortalecer el cuello. Tabla. Respira. Exhala. Vuelve atrás. Adho Mukha. Inhalando. Llevas el pie derecho adelante entre medio de las manos. Estira bien la pierna izquierda atrás. Con el talón arriba. Fleta la pierna derecha. Y lento brazos arriba. Sostienes. Eso. Estira. Bracitos con energía. Entra el ombligo. Costillas firmes. Ahora voy a entrelazar dedito a las manos. Y voy a llevar las manos de las manos hacia atrás. Para abrir el pecho. Hombros. Y codos quieren ir hacia atrás. Sigue sosteniendo. Eso. A mí me dio calor. Voy a sacar el pecho. Ya. Lento. Con la siguiente inhalación suelta. Brazos estirados hacia el cielo. Y exhalando. Apoya manitos. Vuelve atrás. Adho Mukha. Mueve una pierna. La otra. Inhala. Tabla. Sosteniendo tabla. Eso. Muy bien. Que nos vaya la cola hacia el cielo. Entra el ombligo. Exhala. Atrás. Adho Mukha. Shunanasana. Inhala. Pie izquierdo. Pasa adelante. La pierna derecha bien estirada atrás con el talón arriba. Exhalando. Fleta bien la pierna izquierda. Y con la inhalación tronco y brazos arriba. Observa tu respiración. Regúlala. Calma. Estira bien tus brazos con energía. Ahora entrelaza dedito de las manos. Y lleva hacia atrás. Hacia la cabeza. Las manos. Tus codos quieren ir hacia detrás. Y pueden mirar ligeramente hacia el cielo. Cuidado que pase el exceso esto. Que se abra mucho el pecho y que se salgan las costillas. Entra las costillas. Entra el abdomen. Respira. Eso. Inhala. Estira tus brazos. Exhalando. Apoya manitos. Vas atrás. Adho Mukha. Mueve tus piernas. Suelta. Inhala. Tabla. Bien. Firme tus brazos. Rechaza el suelo con las manos. Exhalando. Rodillas en el suelo. Y chaturanga dandasana. Flecta codos. Pecho entre medio de tus manos. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Estira. Abrazos. Abre el pecho. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Inhala. Pie derecho. Pasa adelante. Misma postura anterior. Flecta bien la pierna adelante. Estira bien la pierna atrás. Esta vez, con la inhalación, entrelazamos dedos de las manos. Llevamos las manitas hacia atrás. Pero con la exhalación, vamos a llevar los codos hacia adentro. Y el mentón quiere ir hacia abajo. Hacia el esternón. Y acá sostengo. O sea, junto bien los codos. Tengo que sentir que se estira la zona cervical. Y al mismo tiempo estás fortaleciendo piernas. Y estás trabajando equilibrio. Inhala. Inhala. Abre el pecho. Estira brazos. Exhalando. Apoya manitos. Lleva el pie atrás. Adho mukha. Y mueve sobre una pierna, la otra. Suelte. Inhala. Tabla. Exhala. Rodillas al suelo. Chaturanga. Flecta el codo. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Eso. Bien. Mueve un poquito las piernas. Inhala. Pie izquierdo. Pasa adelante. Estira bien la pierna derecha atrás. Talón arriba. Flecta pie en la izquierda. Inhala. Brazos arriba. Entrelaza dedos de las manos. Codos hacia atrás. Y con la exhalación. Cierras. Cosa hacia adentro. Mentón. Hacia el pecho. Bien. Quédese acá. Mantenga el abdomen firme. Entre costillas. Respiración estable. Inhala. Estira. Exhala. Baja. Manitos. Lléve el pie atrás a boca. Mueve un poquito rodillas. Suelte. Inhala. Tabla. Exhala. Rodillas al suelo. Saturanga Vandasana. Flecta codos. Inhala. Perro mirando hacia arriba. Eso. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Perro mirando hacia abajo. Rodillas al suelo. Y ahora descansamos por un momento en Balasana. Ahí sí se va mejor. Ya. Balasana. Mútil hacia los talones. Desito hacia atrás. Frente al suelo. Regula tu respiración. Manito debajo de tus hombros. Con la inhalación lento. Tronco arriba. Vértebra. Vértebra. La cabeza llega al último. Ya. Súper. Entonces, si se fijan, realizamos posturas que no son tan difíciles en sí. Que están trabajando en equilibrio, fortaleza, cuello. Pero, entrega mucho calor. Estamos sosteniendo y eso también ayuda a entrar en calor. Veo que en Pucón no les ha dado tanto calor parece. Tanto ahí algún polerón. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos. Entonces, vamos a generar un poquito más de calor. Bien. Entonces, siguientes posturas. Vamos a trabajar de a poco para fortalecer el cuello para paro de cabeza. Siguiente postura. Miren primero. Nos ponemos ahí. En postura del gato. Cuatro apoyos. Manitos tienen que estar bien debajo de tus hombros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es flectar los codos. No llevo el telasón solo. Eso no. Flecto codos y voy a llevar coronilla al suelo. Bien. Acá. Así. Entonces, una vez que hice esto, acomodo rodillas. Mantengo. Trato de llevar un poco más de peso hacia la coronilla. Y lento. Voy a estirar un brazo apoyando la palma de la mano y luego el otro. Y acá me queda un ratito. Luego para salir. Vuelvo. Descanso. Bien. Vamos. Ahora sí. Entonces, vamos al mismo tiempo. Cuatro apoyos. Flecta codos. Como si fuera ir a una flexión de brazo, pero un apoyante brazo. Y lleve coronilla hacia el suelo. Tiene que sentir su cuello largo. No tiene que pasar que los hombros se vayan hacia la oreja. Eso. Entonces, ahora puedes llevar, tratar de parar un poco más la cola y llevar más peso hacia tu coronilla. Hacia la cabeza. Y ahora de a poco, sin que no te es más estable, puedes estirar un brazo hacia un lado y luego el otro. Hacia el lado y hacia atrás. Palma de la mano hacia el suelo. Acá te quedas. Sostienes. Entonces, buscas alargar el cuello. Que no se comprima tu cuello. Que no pase que los hombros se vayan hacia las orejas. Eso. Quédate ahí. Respira. Bien. Súper. Vuelve con tus manitos cerca de la cabeza. Descansa. Y lento te deslizas. Vas hacia atrás. Rúteos hacia los talones. Descansa. Embalázame. Respira en el lugar. No te levantes inmediatamente porque apoyamos la cabeza. Así que hay que ir con cuidado de poquito. Más debajo de tus hombros. Inhala lento. Arriba. Súper. Entonces, siéntate sobre los talones. Observa cómo siente la cabeza. Cómo siente las coronillas. Cómo siente el cuello. Bien. Vamos bien. Dedito para arriba. Para abajo. Ya. Súper. Siguiente. Entonces, vamos a hacer una más con rodillas. Y después va a hacer sin rodillas en el suelo. Miren primero. Lo mismo. Coronilla al suelo. Y esta vez, entrelazamos dedos de las manos. Brazos estirados. Y lleva un poquito más de peso hacia adelante. Y acá nos quedan un par de respiraciones. Alejo los hombros de la oreja. Y luego vuelvo atrás. Vamos. Vamos. Entonces, cuatro apoyos. Inhalando. Entonces, coronilla hacia el suelo. Flecto codos. Acomodo bien. Alargo el cuello. Y lento. Voy a entrar a hacer dedito de las manos. Exhalando. Y con la inhalación, estiro brazos. Me quedo. Alejo los hombros de la oreja. Respiro. En el lugar. Mi respiración estable. Cómoda. Estiro más los brazos. Trato de llevar más brazos. Hacia la cabeza. Hacia atrás. Y lento. Bajo. Manitos. Apoyo en el suelo. Descanso. Desvizo la frente hacia atrás. Para ir a balasana. Respiro. Respiro. Descanso. Observo como siento la cabecita. Y ahora, sin levantarme, pasamos directo a la postura de los cuatro apoyos. Entonces, coronilla hacia el suelo. Inhalando. Estira un brazo. Brazo derecho hacia un lado. Palma de la mano en el suelo. Estira el brazo izquierdo hacia el otro lado. Apoya metatarsos en el suelo. Y muy de a poquito, vamos a observar si es que puedes, separar las rodillas del suelo. Estiras. Piernas. Y te quedas. Puedes caminar con los deditos de los pies hacia la cabeza. Respira en el lugar. Si sientes que es muy intenso, baja y apoya las rodillas en el suelo. Abdomen firme. Lento. Rodillas al suelo. Y descansa en balázalo. Lento. Apoya manitos debajo de tus hombros. Y muy suave. Subes. Vértebra, vértebra. Se sienta sobre los talones. ¿Cómo lo sintieron? Bien, miren hacia acá. Súper. Entonces, vamos. Ah, el arido está haciendo recién. Ya. Entonces, vamos ahora a hacer medio paro de cabeza. Si están cerca del sillón, como veo por ahí, o si están cerca de la pared, pueden ponerse cerca de la pared para tratar de que su espalda se apoye en la pared. Entonces, yo voy a mostrar acá, en esta parte que tengo atrás. Entonces, voy a mostrar de esta forma. A lo primero, es mostrar los brazos. Entonces, con la rodilla en el suelo, vamos a apoyar antebrazos en el suelo y voy a medir acá, los codos. Entonces, tomo una mano y la otra, una mano y un codo, con la otra mano y el otro codo. Estiro antebrazos. Entrelazo dedos de las manos. Y ahí es donde voy a apoyar mi coronilla. No en las manos, sino en el suelo. Los deditos entrelazados es como un apoyo, una guía para la nuca. Entonces, apoyo. Me quedo acá. Van a pensar que la espalda es donde estoy mostrando. O sea, que la pared es hacia allá. Y de a poquito, estiro piernas. Fuerzo en los antebrazos. Y camino de a poquito hacia la cabeza. Entonces, casi como si me fuera a levantar con los dedos de los pies. Me quedo acá un ratito y luego descauzo. Entonces, tienen que sentir la fuerza de los antebrazos. Naturalmente van a sentir también la cabeza apoyada, pero deberían sentir como si rechazaran tanto con los antebrazos el suelo que casi que su coronilla se separa del suelo. Eso es la sensación que deberían sentir al realizar esta postura. Entonces, si tienes pared, póngase cerca a la pared para que pueda apoyar la espalda en la pared o en el sillón o incluso en la cama. Ya, vamos al mismo tiempo ahora. Entonces, rodilla al suelo, mida entonces la distancia entre sus codos, apoya una mano, ponla atrás la otra. Antebrazos hacia adelante, entrelace dedo de las manitos. Eso, las rodillas todavía no están tan cerca de tu cabeza, ponlas más atrás. Inhalando, apoya la coronilla en el suelo. Apoya en beta tarsos y de a poco estira piernas. Y comienza a caminar lo que puedas cerca de tu cabeza. Acá te quedas sosteniendo. Quédese ahí. Eso, tienes que rechazar también, alejar los hombros de tus orejas. Bien, muy bien chiquillas. Fuerza los antebrazos, fuerza en el centro, mantenga el abdomen firme. Excelente. Muy lento, se devuelve. Camina hacia atrás. Si es que caminó. Y descansa en balázala. Lento, manito de abajo de tus hombros. Y vuelve suave. Mueve un poco la cabeza hacia un lado. Lleva desde la oreja hacia un hombro. Vuelve al centro, lleva la oreja hacia el otro hombro. Y realiza cualquier movimiento suave que necesites con la cabeza. Entonces, esta media postura de cabeza incluso a veces puede ser más peso que cuando levantamos las piernas por completo. Porque estamos también probando recién el equilibrio y cómo también es la mejor alineación para subir. Entonces, lo que deberían sentir, miren hacia acá. Cuando están caminando, hacia adelante, caminan, caminan tanto que solo las piernas se empiezan a elevar. Caminan, caminan, caminan. Y ahí solitas empiezan a ir hacia arriba. Naturalmente pasa. Y ahí el movimiento de la cadera sola va hacia arriba con las piernas. Y luego para bajar lo mismo. Y descansan. No lo vamos a hacer ahora. Pero esa es la sensación que se debería sentir. No sé si se fijaron que naturalmente como que los pies flotan. De tanto que caminé hacia mi cabeza, mis pies flotaron. Y ahí es mucho más fácil subir. Entonces, lo vamos a revisar una vez más para que traten de sentir esa sensación de que sus pies naturalmente quieren ir hacia el cielo. ¿Ya? Entonces, vamos. Los codos no tienen que estar tan separados. Los codos tienen que estar hacia el centro. Vamos entonces de nuevo. Póngase cerca de la pared. Bueno, si ya ha hecho paro de cabeza antes y lo controla, puede hacerlo. Si no lo controla, no lo haga. Porque esta postura puede ser peligrosa. Entonces, apoya antebrazos. Ojo con que los codos no se abran tanto, si no voy a perder el equilibrio. Apoyo coronillas en el suelo. Elevo rodillas. Comienzo a caminar adelante. Lo más cerca que pueda la cabeza. Hasta que sienten en el pies. Se están elevando. Bueno, si conozco la postura, la puedo hacer en la pared completa. Mantengo, rechazo con los brazos, con antebrazos del suelo. Rechazo también con la cabeza del suelo. Alargo el cuello. Y de poquito, vuelo. Balasana. Descansa. Esos glúteos hacia los talones, brazos atrás. Todavía no te levantes. Manos debajo de tus hombros. Y arriba, lento. Súper. Ya, ¿cómo les fue ahora? ¿Pudieron sentir los piecitos más ligeros? ¿Más o menos? Ya, bien. Algunas sí. Bueno, pero con la práctica se va sintiendo más ligero. Vamos ahora a soltar un poquito el cuello. Entonces, entrelazo dedos de las manos atrás. Codos hacia el centro. Y mentón hacia el externo. Respiro acá. Siento cómo se alarga la zona cervical. Inhala. Vuelve. A abrir el pecho. Codos hacia atrás. Mira hacia el cielo. Sostienes. Deja que tu cabeza vaya hacia las palmas de las manos. Observa también tu abdomen y esté firme en tus costillas. Y una vez más, exhalando, cierra. Junta cosas hacia el centro. Mentón hacia el pecho. Inhala. Vuelve al centro. Abre tus codos. Y exhalando, bajas. Súper. Vamos a mover ahora suave. Hacia arriba. O sea, sintiendo como la garganta se abre. Cabeza hacia atrás. Y exhalando. Mentón hacia el pecho. Inhala nuevamente. Arriba. Abre. Y exhala. Mentón hacia el pecho. Una vez más. Inhala. Arriba. Exhala. Exhala. Mentón hacia el pecho. Inhala. Vuelve al centro. Abre ojitos. Ya. Me gustaría saber cómo están sus cuellos. En zoom. ¿Cómo lo sienten? Ya, bien. Sí, están dedito para arriba. Súper. Igual ahora vamos a hacer ejercicios para soltar el cuello. Entonces, si se fijan, igual esta es una postura intensa. También se requiere fuerza de centro. Pero una vez que uno entiende el movimiento del paro de cabeza, que es el movimiento que se genera con la pelvis. Este giro que se hace con la pelvis. Cuando camina con los piecitos hacia la cabeza, es mucho más fácil subir. Y no se hace ni siquiera tanta fuerza en el centro. Pero para eso también es mejor hacerlo con alguien. Porque una profesora físicamente, o si están en pareja en la casa, alguien que les pueda ayudar. Si la ayuda moviendo desde la pelvis. Este movimiento va a ayudar a subirla más. Así que si se sienten seguras, pueden practicarlo con alguien. No solo si no se sienten seguras, porque de verdad esto es una postura que puede ser súper peligrosa si llegan y se van arriba sin tener como el cuello fuerte ni el equilibrio suficiente. Porque está apoyada, se está apoyando la zona cervical. Entonces puede ser peligroso. Ya. Vamos entonces. Ahora vamos a estirar las piernas como para ir a Dandasana. Entonces manitos debajo de tus hombros. Brazos bien estirados. Activa tus pies. Abdomen firme. Abre el pecho. Inhalando brazos arriba bien estirados. Y exhalando vas hacia adelante hasta donde alcance a llegar. Voy a flictar un poquito las piernas para que trates de que tu abdomen llegue por completo. O sea, ponen los muslos y relajas por completo tu cabeza, tu cuello. Entonces acá vamos a volver a realizar un ejercicio con el villamantra. Vamos a realizar seis repeticiones de villamantra. Y cada vez que realiza el sonido, voy a tratar de bajar un poco más y de relajar más el cuello. Vamos. Inhala en el lugar. Inhala. Y ahora exhala. Hum. Inhala. Hum. Inhala. Tres más a tu ritmo. Tres más a tu ritmo. Suelta más tu cuello. Suelta más los hombros, más los brazos. Exhalas largo. Inhalando lento. Más hacia atrás. Vuelves y la cabeza y llega al último. Llegamos cerca de las posturas finales. Vamos a llevar la espalda al suelo. Abrazo rodillas en apanasana. Muevo hacia un lado, hacia el otro. Voy a tomar con la manito izquierda la rodilla derecha para dejar que se vaya hacia la izquierda. Abro con mi mano derecha un poquito el abdomen, el pecho, hombro y estiro el brazo derecho por completo en el suelo. La palma de la mano va a ir hacia arriba. Y miro hacia la palma de la mano derecha. Me quedo acá, alargando la exhalación. Dejando que mis piernas toquen el suelo. Mis pies también. Completamente relajados. Puedes cerrar tus ojos y así lo sientes. Aprovecha de relajar el cuello, de masajear tu columna vertebral. Masajear también tu abdomen. Vuelves al centro con las rodillas juntas. Y exhalando, vas hacia tu brazo derecho. Y con la mano derecha tomas la rodilla izquierda. Miras hacia tu izquierda con el brazo izquierdo bien estirado. Y acá te quedas soltando el cuello al otro lado. Masajeando hacia el otro lado. Con cada exhalación tus piernas pesan más. Suelta tus hombros. Inhalando vuelves al centro. Vuelve a abrazar tus rodillas. Mueves hacia un lado, hacia el otro. Vas a llevar ahora la frente hacia las rodillas. Como si no tengo un huevito. Que quede un poquito de rojo. Que quede un poquito de rojo. Que quede un poquito de rojo. Pero con esa intención. Y mientras llega la frente hacia las rodillas. Te vas a mover un poquito hacia un lado y hacia el otro. Inshavasana. Estiras piernas. Te abrigas. Y te relajas. Yo voy a tocar algunos instrumentos. Como los cuencos para relajar. Así que. Por mientras se pueden abrigar. Poner frazadas. Sobre todo abríguense los pies. Siempre hay que mantener los piecitos calentitos. Para que no se enfríe el cuerpo. No se enfríe el cuerpo. No se enfríe el cuerpo. Súper. Entonces. Se relaja. La espalda en el suelo. La espalda de las manos. Hacia el cielo. Cierra tus ojos. Siente como con cada exhalación. Te vas soltando el cuello. Las zonas que más trabajamos en la práctica de hoy. Fortalecimos mucho el cuello. También la cabeza. Siente como con la exhalación. Sueltas estas dos zonas. Una exhalación. Se van soltando tus hombros. Los brazos. Te das peso. Tu espalda hacia el suelo. Cada vértebra de la columna se van separando. Visualiza cómo se separan para la relajación. Siente como con la exhalación. Su pecho se libera también con cada exhalación. Perdón. 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 Se relaja. Supecás tus pedis. tus glúteos relájanos visualiza también como tu cuerpo se va derritiendo como un hielo cuando está en contacto con el calor del sol asimismo visualiza tu cuerpo derritiendo en este descanso de Shavasana tus pies se sueltan agarra tus pies y cada hielo de pie se suelta completamente y y visualiza como con la exhalación sueltas tus tensiones físicas tus tensiones emocionales mentales se van con la exhalación y con cada inhalación te llenas de una energía nueva visualiza un color que para ti sea energizante y al mismo tiempo también tranquilizante paz y divinas de esa energía luminosa con el color que elegiste y puedes visualizar todo tu cuerpo envuelto en esa luz desde una cabeza hasta los pies además de un puedes observar y guap grande y guap ya y guap 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 ¡Gracias! Si te vuelves a observar tu respiración, estás consciente de cómo sientes el aire al exhalar por tu nariz. Comienza a realizar movimientos suaves con los dedicos de las manos, de los pies. Bien suave los movimientos. Con cariño, con amor hacia ti misma, hacia tu cuerpo. Mueve la cabeza hacia un lado, hacia el otro, para comenzar a salir de esta relajación. Y revisa cualquier otro movimiento que tu cuerpo te guida en este momento. Lleva tus rodillas hacia el pecho, las abrazas en apanasana. Puedes moverte suave hacia un lado, hacia el otro, volviendo a tomar contacto con tu cuerpo físico, con tu cuerpo más burdo. Te dejas caer hacia la derecha en postura fetal. Con ayuda de tu mano izquierda apoyada en el suelo. Te sientas para realizar pranayama, ejercicio de control del prana. Te sientas para ser cómodo, con una bien derecha. Vamos a llevar la manito derecha en Vishnu Nudra. Vamos a tapar fosa nasal derecha para inhalar con la fosa nasal izquierda. Vamos a inhalar. Yo voy a vibrar tres veces Ham. O sea, inhalamos en Ham, Ham, Ham. Tapo, retengo. Ham, Ham, Ham. Y exhalo, beretam. Ham, Ham, Ham. ¿Bien? Ustedes no van a cantar. Ustedes lo van a vibrar mentalmente y yo lo voy a hacer con la voz. De eso vamos a realizar seis ciclos. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Súper. Vamos entonces. Manito izquierda en Yadamudra, derecha en Vishnu Nudra. Entonces llevo la manito hacia el rostro, tapo fosa nasal derecha, inhalo por la izquierda. Ham, Ham, Ham. Retengo. Ham, Ham, Ham. Exhalo, derecha. Ham, Ham, Ham. Tapo derecha y inhalo izquierda. Ham, Ham, Ham. Retengo. Ham, Ham. Retengo. Exhalo, derecha. Ham, Ham, Ham. Tapo inhalo izquierda. Ham, Ham, Ham. Retengo. Ham, Ham. Ham, Ham. Exhalo, derecha. Ham, Ham, Ham. Tapo y inhalo izquierda. Ham, Ham, Ham. Retengo. Ham, Ham. Exhalo, derecha. Ham, Ham, Ham. Tapo y en la izquierda, retengo, exhalo derecha, último, tapo y en la izquierda, cam, 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 retengo, cam, 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 exhala derecha, cam, 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 y bajo, manito derecha, en yano mudra, toma aire profundo por tu nariz, exhala largo, observa los efectos de la respiración, también de mentalmente vibrar este sonido, este villamantra del elemento éter. Juntamos las manos al centro del corazón, vamos a meditar en mantra, voy a librar un mantra del Daitriya Upanishad, si se lo sabe puede cantar y si no es justo con atención. Al terminar el mantra, cantamos todos juntos Shanti Mantra. Om Samna Mitra Sam Varunaha Samna Bhavad Varyama Samna Indra Vrihaswati ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!